Don Daniel Vilota, bienvenido Daniel. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. ¿Qué estás mirando en todo este entramado político que se modifica tanto, sobre todo después de la crisis financiera? La ansiedad de Macri por lograr un interlocutor en el PJ. Le va a costar mucho en estos días. A ver, contanos qué estás viendo. Bueno, a ver, en principio, los grandes ganadores de esta ley que vetó Macri son Cristina y Sergio Massa. Sin dudas, fueron los que más trabajaron para que esta ley saliera. La de tarifas. Claro, y hay un dato, me parece que poco mirado, porque Massa y Cristina, cuando impulsan este proyecto, están mirando particularmente a la provincia de Buenos Aires, porque esa retracción de tarifas que no va a ocurrir, está destinada particularmente a capital y provincia de Buenos Aires, y es lo que están mirando. Parece un intento bastante torpe, digamos, de reconciliación con algún sector de la opinión pública que no los acompaña. La Cámpora fantasea más, cree ya que la gente añora la política de Cristina, la política económica particularmente. Lo que uno nunca sabe en estos casos, ¿sabés qué es? Supongamos que Macri no hubiera vetado y que el ajuste tarifario fuera más lento, más atenuado. La gente se lo agradecería a Cristina y a Massa o a Macri. No, a ver, yo creo que sin dudas... ¿El Parlamento tiene la posibilidad de facturarle a la gente algo que hizo o siempre es el Ejecutivo, aunque no sea? A ver, cuando uno piensa, por ejemplo, en el ejemplo anterior, que es ganancias, que finalmente Massa intervino para que fuera más suave, lo capitalizó Macri, sin dudas. ¿Quién se acuerda que eso lo hizo Sergio Massa? Por eso te preguntaba. No te quiero interrumpir más. No, no, no hay ningún problema. Bueno, vuelvo entonces atrás, recapitulamos. La Cámpora fantasía con que ya hay melancolía por Cristina, su política económica, los restaurantes llenos, pero especialmente de la clase media alta, algo que parece bastante ilógico si uno piensa dónde está el grueso de los votos de Cristina, que es la región sur del Gran Buenos Aires. La Cámpora cree que la clase media alta extraña a Cristina Kirchner. Sí, sí, no solo eso. Cree que Cristina, y acá un poco yo creo que se echaba alguna jugada, va a ganar el 2019 y si no es ella, alguien muy allegada a ella, Agustín Rossi, por ejemplo, y que entonces van a poder frenar las causas judiciales. No solo eso, estarían dispuestos a iniciar alguna contra Juan José Aranguren por aquel famoso tema de las acciones de Shell. Quiero decir que han pasado de la depresión, con que Macri les ganaba casi sin hacer nada, a la euforia desmedida donde todo esto ocurre. De esto se habló el fin de semana en la casa de Felipe Solá. Felipe Solá, general Rodríguez, consiguió reunir a 13 intendentes municipales. Lo más significativo. Gustavo Menéndez, presidente del PJ, intendente de Merlo. El hijo de Alberto Descalzo, por Itu Zengó. Juan Yustarros Mercedes, medio hermano de Guado de Pedro. Y Paco Duraniona, por San Antonio de Areco. Gran reunión donde todos le dicen a Felipe acá, Felipe por supuesto quiere ser candidato a presidente, cree tener algún aval de Cristina. ¿Qué le piden todos? La unidad. Y Felipe hace la pregunta del millón que el peronismo no consigue responder. ¿Unidad para qué? No, dice, tenemos que ser una alternativa, no nos podemos aplaudir más entre nosotros y todos le obedecen. Ninguno le aplaude porque Felipe plantea dos temas claves. Primero, quiere una autocrítica. Y segundo, quiere hablar de corrupción. Así que ahí se callaron todos. Es más... Muy bien lo de Felipe con la corrupción, porque además tiene autoridad, no tiene escándalo. Absolutamente. Y Felipe además dijo en esa reunión, yo sí estoy dispuesto a debatir con Cambiemos de corrupción y creo que incluso yo podría señalar sobre Cambiemos alguna cosa sobre el asunto. En fin, claro que muy bien. Y además muy bien a la autocrítica, que es algo que se niegan a hacer sistemáticamente cualquier persona visible del peronismo federal. Por ejemplo, Diego Bossio, por citar alguno. Sigamos. Sigamos entonces. Esto es lo que ocurre con la reunión. Solá está virtualmente alejado ya de Sergio Massa, solo falta que formalicen. Lo acompañó a Facundo Moyano. Fuerte frase de Facundo. Sergio Massa es una malformación del peronismo. ¡Epa! Sí, pero hay una metamorfosis con los Moyano. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque este Moyano, que antes acompañaba, igual que Hugo, tanto a Sergio Massa, toma distancia y mira con simpatía al peronismo bonaerense, donde su hermano Pablo se acerca cada vez más a la izquierda del kirchnerismo. Está más activo. No solo eso, se está reconciliando con un ultra kirchnerista, con el intendente Esteban Echeverría, Fernando Gray. Nadie se va a acordar de esto, pero cuando Gray asuma en el 2007, Moyano le planteó una huelga salvaje. Le vaciaron toda la basura sobre la principal avenida de Montegrandi y le prendieron fuego. Y ahí está Gustavo Menéndez, y yo pregunto a veces cómo va eso. Bueno, dice que les cuesta trabajo, pero están viendo cómo reconcilian los dos su kirchnerismo con esta situación. ¿Ellos qué están viendo de lo que está pasando ahora en la economía? ¿Qué hipótesis tienen para trabajar políticamente? Por supuesto creen que el plan se derrumba, que las exigencias del FMI van a ser incumplibles si las hubiera, y que están perdiendo de vista un punto muy interesante, que es lo que va a ocurrir el 7 de junio en el Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde yo creo que Vidal ya tiene resuelta la votación para eliminar las tasas municipales de la luz y del agua. ¿Y eso cómo va a caer en los municipios? Bueno, en la Casa de Solá, Menéndez y Ustarrós eran de los más duros, casi que querían tomar asistencia de los intendentes que tenían que estar el jueves en esa sesión. Un detalle, en esa reunión en General Rodríguez no estuvo ni Martín Izaurralde, intendente de Lomas de Zamora, ni ninguno de la tercera sección electoral. No te puedo anticipar qué van a hacer, pero jueves 7, sesión en Diputados, viernes 8, Congreso del PJ, convocado por José Luis Gioja antes de la intervención. Muy importante, contá esto. ¿Por qué es importante? Porque lo va a estar mirando la Cámara Electoral. El presidente del Congreso es el gobernador de Formosa, Gildo Infrán, y además va a haber un desafío extra. Todos los que quieren, no solo desplazar a Barrio Nuevo de la intervención, si no empezar a acumular poder para la interna del peronismo, van a esforzarse en llevar congresales. Son 900 y algo y yo creo que están comprometidos cerca de 500. Ojo, provincia de Buenos Aires, son 235, y ahí Menéndez e Izaurralde van a competir fuertemente a ver quién lleva más, porque está en disputa el PJ agonerense, que en diciembre rota su presidente y lo ocupa Fernando Gray. A Fernando Gray y algunos con un poco de mala fe le dicen Madame Tussauds, por los museos, los célebres museos donde reproducen celebridades ahí, muñequitos de cera. Se rían así, me hacen sentir incómoda. Acá tu producción me distrae, sinceramente. Bueno, decís cosas graciosas. Bien. Así que ojo con ese Congreso. Bueno, terminamos. Sí. Última. Última. 2019. El peronismo que está pensando en una recesión, en que esto se va al diablo, en que esto se cae, y se organiza para ir a la yugular de Macri. Macri, supongamos, arregla con el fondo, la va llevando. Resultado de la elección presidencial del año que viene. Qué difícil. Bueno, vamos a arriesgar, ¿sí? No podemos hacer así. Yo te pido que tires al arco siempre. Estamos grabando. Muy bien. Graben, por favor. Gana Macri en primera vuelta. Señoras y señores, tiró al arco el señor que dijo... Una semana antes de que sucedieran los hechos que ganaba Vidal en contra de Aníbal Fernández en aquella elección del 2015. Por eso le pido que tire al arco de nuevo. Daniel, te invito, no sé si sos de tomar whisky. Acá me dicen que han preparado algo especial para mí, así que voy a cerrar. Bueno, vamos al whisky. Viene ahora Carola Gil, que nos va a explicar relaciones peligrosas entre Claudio Berti, la valija de Antonini, y la familia Lijo. No se pierda el whisky porque viene un entramado bastante tenebroso alrededor siempre de la figura de Julio De Vido. Ya estamos en el whisky con Daniel esperando a Carola. Ya volvemos.